Litsi confiesa que Ari Boroboy la sacó de los noventas pop tour y es que la cantante Litsi estuvo de invitada con el youtuber escorpión dorado y ahí confesó que dejó de estar en los noventas pop tour por decisión de Ari Boroboy así como de su hermano Jack todo esto lo contó Litsi cuando compartió un recorrido sobre su trayectoria artística en un momento el escorpión dorado le cuestionó ver por qué había dejado de participar en los noventas pop tour a lo que dijo entre risas me corrieron al ser cuestionado sobre la razón de esa decisión Litsi sólo dijo que desconocía la razón y dijo no sé te lo juro que no lo sé el youtuber sin pena alguna aseguró sobre Ari pinchó gt ya se veía venir pero Litsi replicó los hermanos Boroboy los dos y dijo a una semana antes de irme a México a montar la tercera etapa con los caba y hasta habíamos hecho el tercer dvd de pronto me llamó Jack Boroboy y me dice mi Litsi pues con la noticia de que ya no vas a estar en esta etapa así Litsi se queja de los representantes de Bobo Producciones y dice claramente que ellos la sacaron de la nada de los noventas pop tour los noventas pop tour y y y y y y y y Gracias por ver el video.